Seis nuevos funcionarios fueron juramentados por el presidente Otto Pérez Molina en casa presidencial, entre ellos el nuevo titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, Sebastián Marcucci, y sus viceministros Alejandro Sánchez de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones y Enrique Guillén Santizo del Área de Desarrollo Económico Rural. Asimismo, presentaron juramento Lourdes Chitumul Pioch, quien será responsable de la Secretaría Presidencial de la Mujer Seprem, Oscar Alfredo Marroquín Mota en el cargo de gobernador de Quiché y Josué Rodas de León como subsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Gracias por ver el video.